...que le da a un expresidente demócrata como Jimmy Carter, mientras los Bush y Obama le tunden, son duros con Donald Trump, Jimmy Carter hasta se ofrece a trabajar con él. Voy a la capital del país, a Washington D.C., con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Le salió un aliado inesperado a Donald Trump, don Jesús. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Vicente. Cuénteme, en momentos en que los expresidentes, por primera vez en año, se unen a un evento para recaudar fondos para los damnificados de los huracanes, también Jimmy Carter ofrece ayuda a Donald Trump. Pues creo que hay que analizarlo, no desde el punto de vista que esté comulgando con las ideas de Donald Trump, sino creo que porque Carter ve la necesidad de reencaminar el curso de esta nación, que con un presidente como Donald Trump se está hundiendo, que está provocando críticas y crisis a nivel internacional y nacional, que de verdad tienen que ser analizadas desde un contexto de la realidad y la vigencia de las acciones necesarias en el Congreso Federal para evitar que esto se convierta en una crisis política cuyos efectos puedan ser lamentables en los próximos años, Vicente. Yo creo que en ese contexto hay que analizar lo que Jimmy Carter está ofreciendo. Creo que el hecho de ofrecer una mano para evitar una crisis debe ser vista desde un punto de vista más pragmático, más que hacer señalamientos políticos. Así es como lo veo, Vicente. Creo que Carter es un hombre que ha demostrado a lo largo de los años, después de que dejó la presidencia, que la perdió con Ronald Reagan, un republicano, ser un ciudadano responsable de lo que ocurre en Estados Unidos. ¿Sigue con su reforma fiscal y sigue prometiendo la mejor reforma fiscal en la historia de Estados Unidos, Donald Trump? Es que todo lo hace a la máxima potencia. O sea, todo lo que dice lo exagera, Vicente. Yo no he escuchado a Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca que hable de manera molesta. Todo dice es grandioso, es maravilloso, y usa todo tipo de adjetivos para exagerar lo que hace o para resaltar los avances económicos, sobre todo en el tema de la creación de empleos. Él no ha hecho absolutamente nada para generar la creación de empleos que se está dando como consecuencia del trabajo que hizo durante ocho años Barack Obama. Sin embargo, lo exagera en su cuenta personal de Twitter o cuando lo habla. Y dice, vean ustedes, esto es, nunca se ha dado, no tiene precedentes. Y de esa misma manera está hablando de la reforma fiscal. Yo recuerdo que en las prácticas que hemos tenido, Vicente, aunque tú no estás de acuerdo, me has preguntado cuál es la prioridad número uno del gobierno de Donald Trump. Y yo siempre te dije, la reforma fiscal. El tema migratorio no es prioridad para él. ¿Una reforma fiscal que beneficiará a los más ricos de Estados Unidos? Pues es la tradicional política republicana, Vicente. No hay nada nuevo en esto. Los republicanos, es la lucha de cada vez que están en la presidencia. Lo mismo hizo el expresidente George W. Bush. Lo mismo hizo el papá de este. Entonces, esa es una política ajustada a las acciones republicanas que siempre están a favor de los grandes capitales bajo el argumento de que si le recortan los impuestos a los empresarios o a los ricos, estos tienen más capital para invertir y generar la creación de empleos y la promoción de crear empresas pequeñas. Ese es un argumento tradicional de la plataforma republicana, que obviamente con Donald Trump se va a un contexto distinto, porque él ha sido uno de los que más se han beneficiado con este tipo de ajustes fiscales o tributarios, y que además se ha negado hasta el momento a dar a conocer sus declaraciones de pago de impuestos. Oiga, don Jesús, es muy bueno Donald Trump para encontrar notas superfluas para evitar un debate de fondo y encontrar enemigos perfectos. Regresó a los ataques a Hillary Clinton, regresó a los ataques este fin de semana. De hecho, lo veo, bueno, el día de hoy hace una hora que subió un tuit refiriéndose a los jugadores de la NFL que siguen hincándose durante el himno nacional, y pareciera que el ciudadano en Estados Unidos se engancha en estos temas superfluos, o no tan importantes, pongámoslo de esta manera, en esto de la reforma fiscal y un Donald Trump que parece batallar para seguir adelante con su presidencia. Al menos así he escuchado a varios analistas, a varios expertos. Pero a ver, tú decías algo que yo no estoy de acuerdo, que dices que la ciudadanía se engancha. Sí. Más bien él se engancha, ¿cómo sabemos que la ciudadanía está metida con la cuenta de Twitter de Donald Trump? Es que mire, se engancha, me refiero a que lo siguen. Nosotros estamos dándole difusión precisamente porque es el presidente de los Estados Unidos, no lo podemos obrar. Yo creo más bien que son los medios de comunicación más que la ciudadanía. Es muy fácil caer en ese juego y decir, los ciudadanos se están enganchando en la frivolidad. Tú me hiciste una pregunta hace tiempo, hace unas semanas, sobre la NFL, y te dije, de eso no voy a hablar. Los aficionados de ese deporte no se fijan en lo que hace el presidente de los Estados Unidos al respecto. Y la caída de los ratings y los estadios... La caída de los ratings, ¿a qué te refieres? Pues que han caído los ratings de los partidos de la NFL desde que... ¿De acuerdo a los ratings, don Jesús? Pues no lo sé, yo no he visto un estadio vacío. Y mira que a mí me gusta mucho el fútbol americano. Entonces, por eso te decía, mezclar política con deporte simplemente no va. Y yo nunca lo he hecho y no lo haré. Bueno, entonces deme su punto de vista, deme su punto de vista de cómo Donald Trump... Y lo menciono porque a mí me llama mucho la atención todos los retuits, todos los comentarios, todo este seguimiento que le dan, y me imagino que no son políticos solamente ni analistas, a las expresiones en las redes sociales de Donald Trump, cuando se le cuestiona, porque siguen los medios de comunicación, según él, dando noticias falsas en CNN, ABC, NBC y CBS, sobre a tiny amount, una muy pequeña cifra de dinero que se invirtió en sus anuncios de Facebook que le beneficiaron, y no dicen nada acerca de los miles de millones de dólares que reciben estas empresas. Y ahí es donde se va la gente, 22 mil retuits, 30 mil comentarios, o sea, no es... ¿Cuántos millones de ciudadanos tiene Estados Unidos? Sí, pero ¿cuántos verdaderamente participan en la política, en la conversación política? La gente está preocupada que ve televisión, pero eso no puede generalizar a la ciudadanía. Ahora, este país es un crisol de acciones civiles. Cuando algo realmente les interesa, y si no lo analizamos así, vamos a volver a caer, desde mi punto de vista, en el error de creer en las encuestas. La ciudadanía no actúa hasta el momento que le corresponde, y es a la hora del voto, y no todos. Por eso castigan aquí con el poder que tienen. Esa es la gran ventaja de la democracia. Pueden sacar a quien no le está funcionando. El viernes hablaba con un académico, un tipo que está haciendo su doctorado, en estudios sobre México y Estados Unidos, y la lucha contra el narcotráfico, está haciendo un doctorado, y me hablaba, extrañamente le dijeron que hablara conmigo para consultarme. Y me decía, es que quiero saber cómo está preocupada la ciudadanía de Estados Unidos por el problema de la lucha contra el narcotráfico. Y le dije, pues te vas a quedar sin doctorado. Por la ciudadanía, Estados Unidos no sabe ni le interesa el tema de la lucha contra el narcotráfico. Eso es simplemente para los sectores académicos y estos think tanks, que reciben dinero del gobierno mexicano, algunos, y que creen que ellos tienen toda la narrativa de lo que ocurre. Eso pasa con ese tipo de cosas. La gran mayoría de la ciudadanía de los Estados Unidos no le pone atención a los políticos. Es una ciudadanía que lee más, sin duda, pero en algunos sectores. Por eso creo yo que el concentrarnos en resaltar... Trump, yo insisto, de tonto, no tiene un pelo, y por eso le juega a desacreditar a los medios de comunicación, porque son precisamente los mismos medios de comunicación los que le están haciendo caso a sus tweets. No lo puedes evitar como reportero. Es el presidente de los Estados Unidos. Déjeme parar. Dígame. Y tienes que reportar lo que está diciendo. Eso no quiere decir que el ciudadano de Apic está trabajando en estos momentos en una fábrica, en un despacho, en una oficina con tal... ¿Está pendiente de los tweets de Donald Trump? No, hay gente que sí. Pero no es la ciudadanía como lo ponen. Son más de 300 millones de habitantes en Estados Unidos. Oiga, don Jesús... No me acabas de dar el número de tweets. No es ni siquiera... No llegan ni al punto por ciento. Bueno, la situación es que, desde mi perspectiva, también como lo comparten mis compañeros, es que sus seguidores no ven las noticias de CNN, de CBS, ven los tweets, así se informan con los tweets de Donald Trump. Es eso. Es eso. Es como cuando tú sigues a alguien en cualquier categoría. Por ejemplo, tú, que eres seguidor, o como se diga, de este Club América de fútbol, tú sigues creyendo que son buenos, que no han comprado todos los campeonatos, estás en tu derecho de hacerlo. Eso no quiere decir que alguien te va a juzgar por lo que haces. Y no quiere decir que todo el mundo esté pendiente de eso. No quiere decir que mucha gente se haya desilusionado con el fútbol mexicano después de que vieron a una selección perder 7-0, y que se dan cuenta que hay toda una campaña de publicidad. Detrás de ella hay gente que está ganando dinero precisamente porque la gente no asume una responsabilidad. Simplemente hay gente que lo toma como un... pues como una diversión, como un deporte, y punto. No va más allá. O sea, eso hay que verlo aquí en Estados Unidos. Las elecciones pasadas nos lo demostraron. Por eso, y aunque en ocasiones, pues tal vez me escuche grosero, yo de encuestas no voy a hablar. Dejé de creer en las encuestas. Y ya están algunos volviendo a caer en el juego de las encuestas. Es que las encuestas dicen... Es que las encuestas... Yo no vuelvo a creer en las encuestas. Yo sí creo, ahora, que en cualquier país la gente toma decisiones y no las anda propagando. Hay muchos que lo hacen para caer en el juego o para provocar que los medios de comunicación caigan en el juego. Las redes sociales, el Internet, ha provocado una crisis enorme de credibilidad en los medios de comunicación. Y ese es un debate que está vigente en todos lados, en todo el mundo. Las verdaderas investigaciones periodísticas no se publican en la red de Internet porque no se hacen de un día para otro. Toman tiempo. Y el trabajo periodístico tiene que ser minucioso y cuesta mucho dinero. Y los medios, por ejemplo, en el caso de México, no todos tienen los recursos para sustentar el costo de una investigación periodística a fondo. Por eso ahora organizaciones se están haciendo cargo de ella. Y te digo, ese es un debate no de la sociedad. La sociedad no se mete a analizar a los medios de comunicación. La sociedad común y corriente, especialmente los jóvenes, utilizan a las redes sociales para su diversión. No son responsables cílicamente. Y no deberían de serlo. Siendo joven, uno tiene el derecho de ser rebelde. Y eso es lo más bonito de la juventud. Hasta que creces y te das cuenta de una responsabilidad cívica. Que aquí, reitero, en Estados Unidos sí la hay a la hora de las elecciones. A nivel local sacan a un representante o a un senador que no funcionó. No, esa es la gran diferencia que hay entre Estados Unidos y México. Y eso es lo que está generando en México que haya movilizaciones. Pero no rebota en todo el país. Siempre que hay una movilización, las principales fotografías del evento es en la Ciudad de México. Porque lamentablemente en el país es una sociedad más responsable. No quiere decir que las otras sean menos que la de la Ciudad de México. Pero los sectores rurales permiten precisamente que los focos de atención se concentren en las urbes. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Yo quisiera que me dijeras o me pusieras un ejemplo de lo mismo que se hace en la Ciudad de Chicago a lo que puede ocurrir en Oklahoma. Nada que ver. Absolutamente nada que ver. Entonces, ese es el contexto en el que yo considero que se debe ver lo que está haciendo Donald Trump. Donald Trump sabe a quién está enviando sus mensajes de Twitter. Por eso, siempre maximiza todo a la potencia que más puede. Grandioso, maravilloso y es tan limitado en su lenguaje que recae en lo mismo. Y cada vez que habla y cada vez que escribe. Por eso aquella vez, como se enreda tanto en un lenguaje con el cual quiere acabar con alguien o elevarlo, cometió, digamos, esa declaración sin contexto de decir que el presidente de México era maravilloso. Pero no quiso decir eso. No sé si me explique. Pero es tan limitado en su lenguaje que ese tipo de errores son cometidos de manera regular por el presidente de los Estados Unidos. Dos cosas para cerrar, Jesús. Algunos analistas entrevistados para un artículo en El Financiero aseguran que hay 50% de posibilidades que se levante de la mesa de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte del gobierno de Estados Unidos. ¿Así lo ves tú también? Otra vez. Yo no creo en las encuestas, Vicente. No es encuesta. Son opiniones. Por eso, la levanta de opiniones de analistas. No lo sé. O sea, ¿qué te puedo decir? Las negociaciones están avanzando. Dame entonces tu opinión acerca del documental El Día que Conocí al Chapo Guzmán de Kate del Castillo. ¿Qué te dijo, Kate? Que, ¿cómo se llama? Este, Sean Penn lo quería boicotear el documental, pero no lo he visto. Yo lo que te puedo decir del Tratado de Libre Comercio es que las negociaciones están avanzando. Si no, nos estaría dando una nueva ronda para la Ciudad de México y no hubieran anunciado otras para el primer trimestre de 2018. Lo que he repetido hasta el cansancio, y que eso es lo que debemos de tomar en cuenta, es que aun cuando avancen las negociaciones, la prerrogativa de anular el acuerdo la tiene el presidente de los Estados Unidos en su país. Y no perdamos de vista el objetivo que tiene Donald Trump en todo lo que hace, no nada más en el Tratado de Libre Comercio. En quedar bien con su base electoral, en cumplir las promesas de campaña, medias o como quieras, pero lo está haciendo. Y eso, creo, que es el gran riesgo del Tratado de Libre Comercio, que a lo mejor termina la ronda de las renegociaciones, y todos de acuerdo en algo, para bien o para mal, de Canadá, de México, de Estados Unidos. Y de pronto, Trump se da cuenta que necesita seguir quedando bien con sus electores y dice, no, no lo quiero. ¿Qué va a hacer con eso? Va a quedar mejor posicionado ante su base electoral. Van a decir, vean, un presidente fuerte, con decisión, que cumple lo que dice, los dejó renegociar, como lo dijo desde un principio, y si el resultado de esas renegociaciones no me satisface, me salgo. Ese es el riesgo. No sé cómo medir o no sé cómo puedan opinar que el 50%. Yo simplemente me baso en una realidad, que es el poder ejecutivo que tiene el presidente de los Estados Unidos, y en base a lo que él ha declarado desde que era candidato hasta ahora que es presidente. Bueno, siguiendo en redes sociales, y para cerrar, esto del documental de Kate del Castillo, que no le ha tocado ver todavía, don Jesús, dice Sean Penn, y hasta en un artículo en el New York Times, que teme por su vida de ser presentado de tal manera en el documental de Kate del Castillo, de que fue culpable de la captura del Chapo Guzmán. ¿Qué piensa de todo esto? Pues es que no te puedo decir nada porque no he visto el documental. Pero entrevistó a Kate. Pues eso qué, no he visto el documental, me estás preguntando de algo de él. Pues entonces si no lo vio, ¿cómo la entrevistó? Pues por teléfono. Pues dígame, ¿qué le dijo? ¿Puede adelantarnos algo aquí de lo que va a salir en la revista Proceso? Ya salió, Vicente, pues eso, que lo quiso boicotear el documental de Sean Penn. ¿Qué más? Pues exagera, eso es lo que me dijo. Bueno, como no quiere compartir mucha información de la entrevista que le hizo a Kate del Castillo. No se trata de compartir, es que yo no puedo hablar de algo que no he visto. No he visto el documental. Este fin de semana he tenido mucho trabajo y la verdad no lo he visto. Está bueno, está entretenido, se lo recomiendo. Le mando un abrazo, don Jesús, que pase excelente día. Buenos días. Don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hasta del documental de The Day I Met El Chapo, el día que conocí al Chapo de Kate del Castillo. Mire, yo no estoy aquí para promover ningún documental, pero lo que vi yo es que, pues parece que Sean Penn es un culé. Básicamente, dejó morir sola en sentido figurado a Kate del Castillo. Básicamente, dejó morir sola en sentido figurado a Kate del Castillo.